La Música Tribal Chica escandalosa Las manos arriba Chica escandalosa Dándose una fuerza Ella sorprende Ella se goza Le gusta gozar De la buena cosa El aire la iguala Nosotros la imitan No hay ningún hombre Que se resista Por eso le llaman Chica escandalosa Chica escandalosa Chica escandalosa Chica escandalosa Chica escandalosa ¡Suscríbete al canal! 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 La Máquina Tribalera